Nos encontramos al interior de la iglesia Nuestra Señora de Fátima en el distrito de Belén y vamos a hacer un recorrido hasta el mirador, son cuánto, 30 metros me parece, que este es un mirador que tiene la iglesia y que está, digamos, en propuesta para que se pueda mejorar y se pueda ser un mirador turístico, porque en las condiciones en las que se encuentra no es seguro, Defensa Civil no autorizado, también hay un proyecto, nos decía el Padre Ángel, que cuando comenzó la gestión, el alcalde nuevo, César Vidal Re, vino por acá, vinieron los arquitectos e hicieron una evaluación y entendemos que deben estar buscando presupuesto, porque lo que más se necesita acá es presupuesto, Germán. Tú sigue las escaleras, sube las escaleras y poco a poco vamos a ir perdiendo el aliento, porque esto es así. Yo ya la he subido anteriormente y he subido entusiasmado, a paso ligero, y más o menos cuando llegamos a llegar a la cima decía, ¿a qué hora vamos a llegar? Porque es de largo aliento esta subida, Germán. Vamos a mostrarle a nuestros amigos televidentes y seguidores de la página cuánto hay que subir, a los que nunca han venido por acá, cuánto hay que subir para llegar hasta la cima, para llegar hasta el mirador que se encuentra en la parte superior de la iglesia Nuestra Señora de Fátima, en los cruces de Aptau con Próspero. Desde ahí hay una vista espectacular, no solamente de Belén, sino también de la ciudad de Iquitos. Y ya vamos nosotros sintiendo los estragos del esfuerzo que genera subir estas escaleras. Y no vamos ni en la cuarta parte. Acá, fíjense, hay unas pinturas, hay una especie de parada acá y hay unas fotografías, son fotografías de la época que están incluso con sus códigos codificados y todo, inventariado, digamos. Y acá, por ejemplo, las escaleras se van haciendo más estrechas. Hay lugares donde no hay pasamanos, por ejemplo, y eso genera inseguridad y es por eso que no está abierto al público. Como repito, hay la idea de, a través de un proyecto, mejorar estas instalaciones y que se vuelva un mirador turístico. Acá, a esta altura, tenemos, por ejemplo, unos parlantes, unos parlantes donde se magnifican el sonido de las campanadas. Además, fíjate, ahí hay una campana, antiguo seguramente. Fíjate lo que nos falta, Germán, lo que nos falta. Así es que, a tomar aliento, tomar aliento, respiración, porque esto es un buen ejercicio. De repente, para personas que tienen problemas cardíacos, no será muy adecuado, no lo sé, pero nosotros que estamos medianamente sanos, pues, digamos que es un esfuerzo bastante fuerte. De este lugar, pero todo sea por nuestros televidentes y seguidores de Pro y Contra. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Germán, ¿cansa? Me da miedo ya. ¿Cansa? Sí, cansa. ¿Te da miedo? Germán, por favor, ¿cómo te va a dar miedo? Bueno, seguimos. Acá en esta parte hay una escalera de caracol de metal que estamos justamente subiendo y ya estamos. Ya estamos, Germán, ya estamos. Yo me acordaba que era más, teníamos que subir más, pero no. Y hemos llegado, y hemos llegado acá a la parte superior de la iglesia Nuestra Señora de Fátima en este mirador y también conversábamos con el padre Ángel Benito y nos decía que acá, ¿no?, las sugerencias eran que se coloquen unos protectores para evitar que alguna persona pudiera lanzarse de este lugar, ¿no?, para que sea un mirador turístico. Entiendo que todas esas sugerencias van a estar plasmadas en un proyecto para que esto, más adelante, pueda significar también un atractivo turístico en el distrito de Belén. Desde acá, fíjense, fíjense el río Italia, allá, imponente, hermoso, ¿sí? Veíamos cómo se nota que está, digamos, al mismo nivel ya de la ciudad porque normalmente el nivel del río, cuando estamos en Baciente, pues está abajo, ¿no? No se ve, pero cuando está en Creciente tú lo ves encima y sientes como que se te va a venir encima y esa es la impresión que tenemos de ver el río, pero esa imagen y lastimosamente los señores del ejército de la base militar Fernando Lórez han ya cortado varios árboles que están en la Cornejo Portugal para que hagan unas construcciones. Y no sé por qué no hacen construcciones, todas las construcciones que quieran, en la frontera y nos dejan los espacios que están ocupando acá en la ciudad para que sean atractivos turísticos. La mirada que había en la Cornejo Portugal del río Italia era hermosa, una vista hermosa, una vista panorámica, pero ya los señores están construyendo ahí cemento, barreras y nos están impidiendo disfrutar de esos paisajes hermosos. Acá estamos ahora en los cruces justamente de Aptado con Próspero y desde acá podemos ver, ahí está la Próspero, fíjate la hilera de los motocarristas, por ejemplo, que ese no es un paradero, no está establecido y hacen, por ejemplo, desde acá podemos observar con más detalle, hacen que la vía se vuelva más angosta, porque están ubicados tanto a la derecha como a la izquierda y eso obviamente genera todo un caos vehicular, que si tú enfocas más allá hasta la altura de pasando Quispe, la caja, está mejor, más despejada la vía, más amplia, sin embargo acá se hace más estrecha y eso es jurisdicción del distrito de Belén. De acá también, Germán, fíjate ese edificio azul, de acá vemos la catedral también, sí, el edificio azul, bueno, que se está ya decolorando, ya está medio blanquecino hacia el fondo, vemos ahí la catedral, vemos qué más podemos ver por acá, vemos los tanques elevados, los R's allá hasta el fondo, vemos por acá también lo que es la iglesia de San Agustín, por acá vemos también el techo, ese azul, fíjate Germán allá, ese azul, acá el estadio, más atrás está lo que es el puente Nanay y realmente una vista espectacular y detrás de todo ello, si te fijas Germán, hay árboles, hay bosque, todo verde, verdecito, hermoso, orgullosos de ser amazónicos, fíjate, y allá está, hay más tanques, acá está ese tanque antiguo, el de la base militar Vargas Guerra, que también debería ya retirarse de ese lugar, había un hermoso proyecto de hacer un parque del Bicentenario en ese lugar, pero los señores del ejército no quieren retirarse de la ciudad, y es que la ciudad no hay nada que hacer, si no salen cuando la población pide que salgan a controlar la delincuencia, que quizás no es su función, pero tampoco se pueden quedar con los brazos cruzados cuando la delincuencia le quiere ganar a la policía, al serenazgo, deberían salir, no quieren hacer eso en la ciudad, pero se quieren quedar en la ciudad, ¿por qué no se van a la frontera, a cuidar nuestras fronteras, que no ingrese nadie de manera ilegal, a estar pendientes de si en algún momento hay un conflicto? Ahí tienen que estar, ahí tienen que estar los militares, pero no, se empeñan en estar acá en la ciudad, y privarnos, como repito, de los espacios que se podrían revertir a las municipalidades, a la Dirección de Cultura, a muchas instituciones que le podrían dar un mejor uso. Y de acá podemos ver ese edificio, el blanco, ¿con qué color es eso? Amarillo, melón, lo que es el Hospital Apoyo Iquitos, que todavía continúa en, digamos, su construcción continúa paralizada, o no su construcción, digamos, su finaliz, culminación, porque faltan algunos detalles y comprar algunos equipos, y eso es lo que podemos ver desde acá, por ejemplo, esta edificación blanca que ves acá al frente, con esas losetas naranjas, es lo de las empresas de Henry's, ¿no me equivoco? Henry's, que tienen ahí como si fuera una embarcación, una motonave, fíjate arriba, su construcción, una forma, de una estética bastante interesante. Esto de acá es lo que es el Colegio Fátima, también, y así es como estamos nosotros mostrándoles a nuestros amigos televidentes y seguidores de Pro y Contra, esta vista espectacular que tenemos de la ciudad de Iquitos, específicamente, porque se centra más, porque es hacia donde estamos más cercanos, al distrito de Belén. Aquí, por ejemplo, está el Banco BBVA, en esa esquina, por ejemplo, Germán, en esta que dice Tigre, ahí hubo un incendio hace algunos años, pasando la esquina también a unas tres casas hubo otro incendio en otro año, recuerdo por fiestas así, por estas fechas. Felizmente, este año no se han vuelto a registrar este tipo de incidentes, no se han cerrado las calles, por ejemplo, acá recordamos que tradicionalmente, entre comillas, se cerraban las calles para el tema de ferias navideñas y que generaba todo un peligro de que los bomberos no puedan ingresar, por ejemplo, a ese tipo de emergencias y de que los incendios no se pudieran controlar a tiempo y con esto, obviamente, aumentan el daño a las personas, no a sus propiedades. Acá también, ahora recuerdo, hubo un incendio, una ferretería amazona, si no me equivoco, había una ferretería Amazonas, acá, acá mira, donde está la señora parada ahí, había una, ¿tienes vértigo? ¿Tienes vértigo? Uy, 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 no se va a caer nada, no se va a caer nada, si no te lanzas no se va a caer nada. Acá hay un incendio también en el que un bombero se vio denunciado, ¿por qué lo denunciaron? Bueno, porque él quería entrar a la propiedad, ¿para qué? Para controlarla, para ver un poco la magnitud y poder iniciar los trabajos. Los dueños decían, no, no puedes entrar. El bombero se metió y lo denunciaron, porque resulta que esa empresa tenía un seguro, pero el seguro no cubre, está bien, cubre la propiedad, pero no cubre las viviendas colindantes y lo que los bomberos tratan ahí es de evitar que ese incendio se siga propagando. ¿Cómo se controla? Ubicando el foco del incendio, ubicando dónde se ha iniciado. Entonces, ese bombero fue denunciado y no conozco más la historia sobre ese tema. Pero ahí está un poco la historia de los incendios, un poco la historia de las propiedades que hemos visto, digamos, las construcciones que son ícono acá en nuestra ciudad de Iquitos, desde esta vista espectacular de la ciudad de Iquitos, en esta parte del distrito de Belén, acá en el mirador de la iglesia matriz. De la iglesia de Fátima, Germán, corrígeme, de la iglesia de Fátima.